Y ahora vamos a zapatear con este rico chacatán, chacatán Este es mi dolor de una mujer y ananguina Este es mi dolor de una mujer y ananguina Tanto tiempo voy llorando las malandades que me hacen yo Mucho tiempo voy sufriendo las malandades que me hacen yo ¡No tienes por qué llorar! ¡Alelí huarita! Las princesas como tú no derraman lágrimas Desde Turcubamba me han mandado una carta Desde Taya Carta me han mandado una carta Dentro de esta carta dice que ya llegan mis sentencias Yo no le he hecho nada malo Solo robé corazones Son Josúa, Alelí huaita No tienen por qué condenarte, al contrario, darte un premio Porque conquistas corazones, robas corazones Con tu encanto, tu belleza Con tu voz, con tu estilo Ya verás, Cholito, las malandades que me hacen yo Ya verás, Cholito, las malandades que me hacen yo Pero año temprano se pagan Las malandades que se hacen yo Pero año temprano se pagan Las malandades que se hacen yo Porque todos se paga en esta vida ¡Saludamos en Italia! ¡A Percy Elvis! ¡Para ti, Pepe Romadino Sano! ¡Gozando en Lima, zapateando en Lima! ¡Chacatan, chacatan, chacatan, chacatan! ¡Edi, Romadino Sano! ¡Y sus hijas en la capital! ¡Zapatea, zapatea, zapatea, zapatea! ¡Chacatan, chacatan, chacatan! ¡Putupum, putupum! ¡Chacatan, putupum, chacatan! ¡Putupum! ¡Ay, ay, ay! ¡Alelí huaita! ¡Siguen bailando! ¡Siguen gozando! ¡Siguen zapateando! ¡Seguimos! ¡Así! ¡Salud, Caiderman Romero! ¡Y dónde están las mujeres bonitas, las solteritas! ¡Chocolea, chocolea, 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 chocolea! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡En Pambasta y Acaca! ¡Guachocolpa! ¡Sulcubamba! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, 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 j Gracias por ver el video